Te amo Amor ya ves por donde Tendrás un trofeo más para que te adornes Te amo Tu triunfo y mi condena Al fin tu juego acabó Estoy contra las cuerdas Y ahora que... Tu desdén El frío de tu mirar ¿A quién juras de morir? Amando, amando, amando Si tu desdén Veneno puro mortal Es necio, cruel y total Y eso duele amor Eso me hace mal Te amo Presume cuanto quieras Valiente juego cazar Y no más mensajeras Te amo Y cargo tu cadena Si eso te hace feliz Sea enhorabuena Y ahora que... Tu desdén El frío de tu mirar ¿A quién juras de morir? Amando, amando, amando Si tu desdén Veneno puro mortal Es necio, cruel y total Y eso duele amor Eso me hace mal Tu desdén El frío de tu mirar El frío de tu mirar ¿A quién juras de morir? Amando, amando, amando Si tu desdén Veneno puro mortal Es necio, cruel y total Y eso duele amor Eso me hace mal Tu desdén